En Guanajuato se trabaja en programas transversales para evitar que los grupos criminales hagan base social en las comunidades rurales, indicó Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado, en entrevista exclusiva para TV4. Creyeron que tenían un derecho, por ejemplo, en este caso el robo de transporte, de apropiarse de una mercancía y ponerla en circulación. Pero además, esa base social a veces no es la gente que sale a correr a la policía, por decirlo de un modo. La base social también es el comerciante en la central de Abastos que compra robado sin importarle el origen o sin preguntarse cuál es su participación en esta cadena delictiva. La base social creo que puede ser muy diversa y tenemos que pensar en esa base social, insisto, no como el que encubre delincuentes en una comunidad, sino como el que es copartícipe del delito, también al poner en circulación frutos del delito como podrían ser igual mercancías o incluso gasolina robada. Esa es su base social. Huet López destacó que en Guanajuato el combate al crimen tiene que ser un trabajo diario, constante y multidimensional. Tiene que ir en distintas vertientes, tanto en el tema de uso de la fuerza legítimo, evidentemente esto a través de las instituciones de seguridad, pero también de las labores de investigación y de procuración de justicia como sería a través de la Fiscaría, pero también a través de otras distintas áreas, obviamente desarrollo social, salud, todas aquellas dependencias que tengan que ver con el bienestar humano. Sobre la desaparición del programa para el fortalecimiento de la seguridad de los municipios Portasec, considero que existe un desconocimiento de quienes quieren eliminar este recurso. Creo que la decisión, si es que así se lleva a cabo, que es lo que hemos percibido, de quitar los recursos a las policías bajo el argumento de que no han servido, yo lo hablo con toda claridad, para mí me entraña un profundo desconocimiento de quien así lo dice. Y esto creo que va mucho al tema de los legisladores que lo aprobarán o que lo han buscado. Creo que las y los policías, si me incluyo, tenemos un derecho fundamental, que antes de juzgar, conozcan cuáles son nuestros retos, cuál es nuestro día a día y cuáles son nuestras necesidades. Con imágenes de Michelle Álvarez e información de Edmundo Mesa, TV4 Noticias. Gracias. 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 Gracias.